Jornada médico asistencial y entrega de apoyos en Tonanitla por parte de la directora general del TIFEM. Ceremonia cívica en el Deportivo Sierra Hermosa por el Día de la Bandera. Primera exhibición de bandas de guerra en el municipio de Tecámac. Por construcción del Dren San Diego, reducen carriles en los límites de Ojo de Agua y Tonanitla. Nueva reunión del grupo Vivos para tratar temas de seguridad y del bienestar de la mujer. Se roban 130 metros de cableado eléctrico en la colonia de la Santa Cruz. ¿Qué tal cómo le va? Soy Patricia Valdés y esta es la información más importante. Y para arrancar con esta semana de intensa información, le comento que el pasado 22 de febrero, la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de México, el DIFEM, Laura Barrera Fortul, acudió a las instalaciones del DIF municipal en Tonanitla. Esto para arrancar la jornada médico, médico asistencial y entregar apoyos a grupos en condiciones vulnerables. Tenemos una jornada médica con siete unidades que nos van a permitir dar el día de hoy consultas oftalmológicas, odontológicas, orientación psicológica y sexual, especialmente a los jóvenes. También apoyos, como tú lo hacías referencia, que fueron entregados de mano de la señora Angélica Rivera de Peña y que el día de hoy podemos hacer patente este mensaje de la señora en el municipio con algunas colchonetas, con cobijas, láminas y cierto equipamiento para los desayunadores. Son 680 mil desayunos todos los días en el Estado de México y más de 200 mil son calientes. Aquí en Tonanitla son casi 700 diarios, de los cuales son 300 calientes. Y esto requiere de una coordinación, una logística y sobre todo de una comunicación muy estrecha con los padres de familia. Yo creo que el Estado, no importando la administración que esté o que venga, se debe a la gente y especialmente a los grupos más vulnerables. Nosotros hemos reiterado en distintas ocasiones que el DIF es una institución de amor, el DIF es una institución que se toca el alma y el corazón para servir a la gente todos los días. Pues es un trabajo en equipo, es un reconocimiento total a los sistemas DIF municipales. Ellos todavía están a la mitad de su administración, entonces esto nos permite darle continuidad a los programas que nosotros hemos establecido. Y bueno, pues nosotros efectivamente ya en un cierre de administración, pero muy conscientes de que esta dinámica de trabajo social y de apoyo social tiene que continuar. Y con la finalidad de aprovechar estos espacios del DIF municipal en Tonanitla, también se contempla el equipamiento de un centro de rehabilitación. La presidenta del DIF y el propresidente municipal hicieron una gestión ante el gobernador para que pueda este espacio en donde nos encontramos en este momento servir como la primera etapa de la unidad básica de rehabilitación. Con mucho gusto el gobernador Enrique Peña ha respondido favorablemente a esta solicitud. Conociendo la dinámica y sobre todo esta condición vulnerable de las personas que sufren discapacidad en este municipio, estaremos contemplando el equipamiento para finales de este año. Y a las 9 de la mañana del pasado jueves 24 de febrero, se realizó una ceremonia cívica en el Deportivo Sierra Hermosa. Con la finalidad de conmemorar el Día de la Bandera, el evento fue encabezado por el presidente municipal de Tecámac, Aron Urbina, quien estuvo acompañado por regidores y lectores de área del Ayuntamiento. Aparte de los honores al Ávaro Patrio, al cual acudieron 37 instituciones educativas, hubo participaciones especiales como la de la Orquesta de Tecámac, que interpretó el Huapango de Moncayo, además de la intervención de una alumna de secundaria que hizo alusión a los valores cívicos y de amor a la patria. En el Ayuntamiento, el señor Aron Urbina Bedoya ha instruido a la Dirección de Educación para que todos los actos cívicos relevantes, como el día 24 de febrero, Día de la Bandera, se festejen en el municipio de Tecámac. Esta es la segunda ocasión en que en el municipio se lleva a cabo, por instrucciones del presidente municipal, este magno evento. Participaron 37 escuelas, una de cada nivel educativo y de cada zona escolar, desde el nivel de preescolar hasta el nivel de universidad. Y al término del evento se llevó a cabo la primera muestra de bandas de guerra en el municipio de Tecámac. En esta exhibición participaron siete instituciones educativas. Cabe señalar que este evento fue organizado por el Centro Cultural del Valle de México y la sección 36 del CENTE, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. En el marco de la celebración del Día de la Bandera, el Centro Cultural del Valle de México, en coordinación con la sección 36 del CENTE, organizaron la primera muestra de bandas de guerra en el municipio de Tecámac. El Centro Cultural ha convocado a encuentros escolares. Encuentros escolares que hoy ha sido el de bandas de guerra, va a haber un encuentro de coros, encuentro de escoltas, encuentro de grupos musicales. Se trata que el trabajo que realizan los maestros y las maestras en las escuelas públicas se pueda proyectar. Siete bandas de guerra pertenecientes a instituciones educativas de Tecámac y otros municipios participaron en la Sonora Exhibición. Nos hemos abocado ahorita a dar difusión a cada una de estas caravanas artísticas, estos eventos artísticos, principalmente con la finalidad de acercarnos a la sociedad. Con la finalidad de ofrecer escenarios adecuados para la expresión cultural y formativa, los jóvenes entusiastas se forjan en valores de lealtad, respeto y disciplina, no sólo hacia los lábaros patrios, sino como formación de vida. Y en otros temas, el grupo de vigilantes voluntarios, conocido como Vivos, en compañía con la Agencia de Seguridad Estatal, organizan reuniones para el público en general, esto con el fin de brindarles información sobre la seguridad pública y también sobre el bienestar para la mujer. Fue invitación para que apoyáramos al Grupo Vivos en cuestión de pláticas, dar información a su grupo en relación a la autoestima. Pero el Consejo Estatal se basa regularmente o generalmente en lo que es la equidad de género. Trabajamos mucho en eso para dar una igualdad tanto a hombres como a mujeres. Grupos mínimos de 20 personas para dar este tipo de capacitación, no solamente lo que son las pláticas, sino capacitaciones en cuanto a lo que son tecnologías básicas. Para darle a la mujer un apoyo a su economía y sobre todo a darle una iniciativa a formar un pequeño negocio o una microempresa. Muchas de las mujeres no se encuentran en la situación fácil de encontrar un empleo, ya sea por la falta de documentación o simple y sencillamente porque tienen hijos pequeños que no pueden desatender. Entonces les damos esta opción para que ellas puedan trabajar directamente desde su hogar sin desatender a los hijos y poder generar una mejor economía en sus hogares. Les damos lo que son productos de acceso personal, que sería la crema, el gel para el cabello y el shampoo. Otro lo que son artículos de limpieza en el hogar, que es el quitasarro, el cloro y el pino. Elaboramos también lo que son tecnologías domésticas como dulces típicos, mazapán, palanqueta, dulce de tamarindo, un poco de repostería, chocolate, figuras de bombón, hortalizas, se elabora sus propias mermeladas, sus chiles en escabeche o sus chiles chipotle, al igual que gelatina. Cosas que pueden utilizar ellas en el hogar para economizar y que pueden utilizarlas también para vender. Aquí en Tecamax se encuentran las oficinas en Villas del Real, en lo que son las oficinas administrativas, ahí está ubicado el Consejo Municipal. Y en temas de seguridad, la madrugada de este pasado 22 de febrero, vecinos de las calles Convento y Carmen de la Colonia Santa Cruz en Tecamax fueron sorprendidos a las 3 de la mañana por 8 sujetos jóvenes que cortaron los cables primarios de energía eléctrica. Testigos aseguran que los despertó el estruendo que provocaron los cables al ser cortados y que vieron a los sospechosos encapuchados enrollar el cable y huir en una camioneta. La Comisión Federal de Electricidad, en sus oficinas en la 3030, recibieron el reporte de deprotección civil de Tecamax a las 2 de la tarde. Aseguran que un aproximado de 130 metros fueron hurtados, probablemente con la intención de obtener el cobre del cableado, por lo que procedieron a reponerlo por cable de aluminio. Aunque no es la primera vez que la dependencia recibe este tipo de reportes, comentaron que no se había presentado en la zona, por lo que si usted en su localidad es víctima de estos delitos, repórtelo inmediatamente a la policía local y en Tecamax a la Central de Emergencias al 5938-8888. No trate de enfrentar a los delincuentes y manténgase en contacto con sus vecinos. Recuerde que la unidad es la mejor defensa contra la delincuencia. Y en temas de obra pública, las obras que se están realizando por el Dren San Diego se encuentran en la etapa final. Por el momento y hasta los primeros días de la próxima semana estarán trabajando en las lumbreras de la 21 a la 25, ubicadas en el tramo que atraviesa el bulevar de Ojo de Agua y hasta la bomba de agua potable a espaldas de los invernaderos. Tome sus precauciones, pues el flujo vehicular en este tramo, que colinda con el bulevar 20 de noviembre en Tonanitla, se ve afectado en ambos sentidos. Tenemos un 85% de avances en obra. Estamos ubicados aquí en la lumbrera número 21, con dirección a encarga la lumbrera número 14, que es el diámetro de 213. Inclusive ahorita tenemos un tiempo más o menos de dos meses para estar entregando este tramo. Pues ahorita nada más una desviación entre las cajas que están situadas en la 24 y 25 en el bulevar, un bypass para el agua potable, que es el que nos está obstruyendo para sacar nuestro equipo de encarga, que es el escudo giratorio. Y también les queremos compartir que el Teatro Sergio Magaña, que se ubica muy cerca del Metro San Cosme, tiene funciones especiales para los niños y para toda la familia. Teatro Sano al alcance de todos. Nosotros pertenecemos a la Coordinación Nacional de Teatro, donde está Nina Cerratos como coordinadora general. Y tenemos la fortuna de que nos han dado la oportunidad de trabajar con obras como la que acabamos de ver. es un grupo que viene precisamente, ya lo dijo usted, de Monterrey. Y pues habla precisamente de una leyenda de un pájaro, y el Jai Totol, que todos, todos lo llevamos por dentro, ¿no? Que nos falta sacarlo, ¿no? Con esa magia que acabamos de ver. Y pues es un trabajo muy serio, ¿no? Que tenemos la fortuna de tenerlo aquí, nada más por dos funciones. Pues gratis, ahorita es la entrada. Es un programa que hacemos junto con la UNAM, Bellas Artes, Conaculta, el Sistema Nacional de Teatros del GDF, y también tenemos otras obras, ¿no? Que los costos son mínimos, de 32 pesos. Por ejemplo, este sábado y domingo, 26 y 27, tenemos Los Sueños de Paco. Una historia bellísima que se las recomiendo. Habla precisamente de la pareja cuando se están separando, y el niño de 10 años empieza a escuchar todo lo que los papás están hablando en la noche, y él sueña con ser luchador para traerle dinero a la casa, sueña con ser mago para ganar también dinero, y atacar eso, que él no quiere que se separen los papás. Como usted lo escuchó, algunas funciones son gratuitas y otras tienen costos de recuperación muy accesibles. Y es así como hemos llegado al final de este noticiero. Le recordamos que queremos seguir en contacto con usted a través de nuestro correo, servicioalcliente.com Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo contacto informativo. Hasta entonces.